Esta tarde, agentes de la División de Criminalística de Heraderingri y efectivos de investigación de San Miguel llegaron hasta el local del exfutbolista Alfonso Puchungo Yañez, donde la noche del último lunes se desató una balacera. Los muchachos han entrado en una mesa y este muchacho en otra mesa con otros muchachos. Se han metido al baño y ahí ha habido los balazos y se han salido, con la misma se han ido. El chico que lo ha molido también se ha ido. Los expertos examinaron el lugar en el que fue herido de dos disparos Jimmy Montes Herrera. El bar del exfutbolista está ubicado en la primera cuadra de la calle Martín Murúa. Allí, los peritos hallaron dos pistolas automáticas y dos casquillos de bala 9 milímetros. La policía además recogió muestras de sangre. Los peritos permanecieron cerca de una hora en el interior del local.